Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que sus decisiones en el ámbito sanitario están respondiendo a las necesidades de la población de nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Pues sí, señora Barcones, teniendo en cuenta que las necesidades más urgentes de nuestra población en este momento son la campaña de vacunación, el control de la incidencia de la pandemia y retomar la actividad no COVID en nuestros hospitales, creo que estamos tomando las decisiones correctas. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Pues mire, consejero de todo, no. Desde luego que la respuesta no puede ser otra que no. Les hemos pedido cientos de veces que reabran de manera inmediata los consultorios médicos en el medio rural. Cientos de veces la recuperación de la atención presencial en la sanidad pública. Pero es que lo acordaron estas Cortes. Es que no firmamos en el pacto por la reconstrucción. Pero ustedes no cumplen. Ustedes nunca cumplen. Y, desde luego, no se lo hemos pedido, solo nosotros. Lo han hecho también los alcaldes con sus vecinos reclamando la apertura de los consultorios locales. Lo han hecho los profesionales sanitarios, las plataformas en defensa de la sanidad pública, el procurador del común. Esta misma mañana lo hacían los sindicatos. Y aquí hay dos direcciones. La suya, donde van solos, contra todo y contra todos, sin escuchar a nadie. Situados en una dimensión superior, por encima del bien y del mal, pero haciendo mucho daño a los que vivimos en esta tierra. Y en la otra, donde estamos todos los demás, pidiendo desde hace meses y meses la apertura de los consultorios locales y la recuperación de las consultas presenciales. Mire, le voy a citar solo algunos ejemplos. El presidente del Colegio de Médicos de Burgos. Los médicos de Burgos urgen a retomar la relación presencial con sus pacientes. Las consultas telemáticas han podido agravar los efectos de la pandemia y le dicen que este no es lo mejor para atender al resto de las enfermedades. Consideran que hay que volver a la atención presencial, porque la relación entre el médico y el paciente es fundamental para el diagnóstico y para el tratamiento. Pero es que hace ya muchos meses, Lidia Sainz-Maza les entregó más de 140.000 firmas, pidiendo la reanudación urgente de las consultas presenciales. También el movimiento en defensa de la sanidad pública de Zamora le exige la recuperación inmediata de la atención presencial. Que los médicos, que el personal de enfermería, recuperen los días y las horas en las consultas en todos nuestros pueblos. Pero también el Procurador del Común denuncia la precariedad de la asistencia sanitaria por la telemedicina. Se lo pide todo el mundo. Eso sí, contradicciones ustedes al peso. Aquí, de manera irada, dicen los consultorios locales, están abiertos. Pero claro, luego ustedes ordenan abrir lo que no estaba cerrado. Eso nos lo tendrá que explicar. Y, desde luego, lo ordenan solo unos minutos. Porque acto seguido lo de siempre. Salzil mantendrá cerrada la atención presencial a demanda del paciente en los centros de salud y los consultorios. Esto es demoledor. Esto es demoledor. Con los profesionales sanitarios vacunados, más de un año después, y seguimos con el cartel de cerrado. Ustedes no son los poseedores de la verdad absoluta. Los datos no les acompañan y las terribles consecuencias, entre ellas, por ejemplo, un 15% menos de diagnóstico del cáncer, están ahí. Están ahí y las sufrimos todos. Claro que se ven menos personas en consulta. Y si diagnostica menos y como consecuencia se deriva menos, se hacen menos pruebas, se opera menos. Eso le ayudará a lo mejor con las listas de espera. Pero, desde luego, que no ayuda a los que vivimos en esta tierra. Eso no se explica en términos de salud, porque la enfermedad, por desgracia, sigue sin diagnosticar, sigue sin tratar, sigue sin operar. Mire, dentro de su sabiduría infinita, abran ya los consultorios locales y reanuden de manera inmediata la atención presencial. Basta ya. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, no sé yo si es mejor ser consejero de todo que portavoz de nada. Dice usted que nosotros vamos solos. Bueno, tuvimos ocasión de comprobarlo hace una semana. Con ustedes no va nadie, ni aunque le intenten pagar el billete. Miren, dice usted que los sanitarios están vacunados. Efectivamente, los sanitarios están vacunados gracias a nuestra exitosa campaña de vacunación. Pero el problema del contagio en los centros de salud y en los consultorios no es el de los sanitarios, es de las personas que están ahí, no solamente de los sanitarios. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en este asunto. Dice usted que nosotros no hemos retomado la actividad presencial. Bueno, es que esto ya nos hemos cansado de repetir, que es falso. Pero es que puede usted ir a la página del SACIR y ver cuántas intervenciones quirúrgicas, cuántas pruebas radiológicas, cuántas urgencias, cuántas primeras consultas. Está puesto ahí. Está puesto ahí. Y hay, claro que hay actividad presencial. Ahora mismo hay el mismo número de pruebas radiológicas que había en el año 2019. Y hay menos intervenciones y hay menos consultas, entre otras cosas, porque hemos tenido el sistema sanitario, no sé si se ha enterado, colapsado por una pandemia mundial. Es que usted, esto lo obvia, lo obvia de cada intervención. Pero hemos reducido la actividad en consultas del orden de un 23%. Hemos también tenido que reducir la actividad quirúrgica, porque hemos tenido un 15% de bajas por COVID entre el personal sanitario. La obviedad también, usted ha pasado por alto. Pero, sin embargo, en las intervenciones quirúrgicas de prioridad 1, las imperrogables, las más urgentes, en el año 2019, en diciembre, teníamos 885 personas en lista y en el año 2020, 727. Teníamos una demora media en la prioridad 1 de 16 días y en el año 2020 de 15 días. Y el 93% de ellos había hecho menos de 30 días y el 93,4% en el año 2020. Es verdad que tenemos problemas y no podemos negar que hay problemas en la sanidad, porque no podemos negar que hemos tenido una pandemia que ha afectado a todo el sistema sanitario del país. Pero también es verdad que estamos aportando las soluciones correctas, priorizando la toma de decisiones e intentando que el sufrimiento sea el menor posible. No hay sufrimiento cero en la pandemia, pero lo que sí que hay cero, de verdad, pero cero absoluto, es su capacidad de intentar entender estas cosas. Gracias. 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 Gracias.